¿Qué vamos a hacer, Janelle? Vamos a cruzar el tíneo de lava. Obviamente ya no hay lava, pero en algún momento... Es porque no sabe, no tuvo que tener lava. Es que ya no, sí. Es que lo vamos a cruzar el tíneo. El túnel. Correndo tíneo. Correndo, bajando. Por ahí se escucha la luz. Claro, mira, aquí ya se ve el túnel. Se ve lindo. ¡Támonos una foto! Se ve bonito desde aquí arriba. Sí, tomémonos las tres. Se ve lindo. Se ve lindo el túnel. ¿Cuánto parece el túnel? Es el tremendo túnel. Se ve profundo. Se ve profundo. Se está tomando fuerte. Sí, vejo que se tome fuerte. Esperemos un ratito. Ya dice, creo. Ahí, ahí, para que le das captura. La foto del recuerdo. ¿Tú ya has visitado el tíneo? No, no, no entré. Se va a estar cansado. Es que caminaste todito tú para ver la tortuga. Sí. Ya van a salir. Venga, vamos a tomar una foto. Sí, tomámonos la foto. Esperemos a que salgan las enojo. Sí. 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 Precioso. Que les vaya bien. Gracias. Oye. Yo me olvido traer el... Imagínate en el túnel, me deshidrate. Me canse. Ven. Ah, sí, la foto. Y cómo me gané la foto. Tiene que... A ver, pero ¿y con qué les tomo la foto? No, de verdad. Sacamos... Tocan sacar del video. Sí, sí, hay que ser inquieticas para la foto. Cambien de pose. ¿Cómo? ¿Me traes todo? Yo no sé dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? Ay. ¿Cómo me pongo primero? Así ya. Me acabé yo para atrás. Muévase. Muévase. Usted, muévase. Muévase. Muévalo. Muévalo. Yo acá. Ahí tienen varias fotos. Así es.